Buenos días, bienvenidos a la primera de Expansión. Soy Amaya Ormaechea, hoy es jueves 21 de julio y vamos a comenzar explicándoles los motivos de la tensión que a cuenta del gas se ha generado entre España y la Comisión Europea. Les vamos a hablar también sobre el Euribor, que lleva varios días de escalada a la espera de que hoy el BCE suba tipos y les vamos a desvelar cuáles son algunos de los planes de pensiones más rentables de los últimos 10 años. Comenzamos hoy con la tensión que se ha generado entre España y la Comisión Europea a raíz de la propuesta de Bruselas para que todos los países de la Unión Europea reduzcan voluntariamente un 15% su consumo de gas, sobre todo en el sector industrial, hasta la próxima primavera. La Comisión cree que solo así Europa podrá prepararse ante un posible corte total del suministro ruso. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, aseguró ayer que España defiende los valores europeos, pero que a pesar de ello no podemos asumir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa. Rivera insiste en que España es solidaria pero que no se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado. Hoy el Banco Central Europeo subirá los tipos de interés por primera vez en 11 años. Las previsiones apuntan a que esa subida será de un cuarto de punto, aunque hay margen para que ese aumento pueda ser incluso de medio punto. El euro y borado 12 meses se ha anticipado a ese incremento y el índice sube un 40% desde del 7 de julio. La tasa media mensual a la que se referencian las hipotecas alcanza ya el 0,959%. Se calcula que hay algo más de 4 millones de hipotecas a tipo variable que antes o después se van a encarecer de forma significativa. Con el tipo provisional de julio, quienes revisen su hipoteca ahora tendrán que hacer frente a una subida media de casi 100 euros mensuales. Hoy también les estamos contando en Expansión cuáles son los mejores planes de pensiones de la década en cada categoría. Pueden consultar la lista completa en Expansión.com pero les avanzamos cuáles son algunos de los mejores. En renta variable, por ejemplo, destaca BBVA Telecomunicaciones PP que ha obtenido una rentabilidad media anual del 14,79% desde 2012. En renta variable mixta, destaca el plan de Banco Inter, beca mixto 75 bolsa, con una rentabilidad media anual del 6,58%. En Italia hoy el primer ministro Mario Draghi deberá decidir si dimite o no tras perder ayer su mayoría parlamentaria. Draghi perdió los apoyos parlamentarios suficientes para gobernar tras el abandono en el Senado de sus antiguos socios de coalición, el Movimiento Cinco Estrellas y la derecha de Silvio Berlusconi y Mateo Salvini. Y hoy en teoría debería reabrirse el gasoducto Nord Stream 1 por el que fluye el gas desde Rusia a Alemania. El gasoducto ha estado varios días completamente cerrado por tareas de mantenimiento. Y los inversores van a estar muy pendientes de la reunión del BCE con la incógnita de ver si la subida de tipo será de un cuarto de punto o de medio punto. El IBEX 35 perdió ayer un 1,18% aunque el selectivo logró mantenerse en los 8.000 puntos. Financial Times nos cuenta hoy que el banco HSBC ha sido el primer banco extranjero que ha instalado dentro de la entidad un comité del Partido Comunista Chino. Dice el diario que este movimiento demuestra las dificultades que afronta el banco para navegar entre las demandas de Pekín y Occidente. Financial Times recoge también los resultados de Tesla. La compañía de Elon Musk aumentó sus ingresos un 42% hasta los 16.900 millones de dólares en el segundo trimestre del año. Así se presenta la jornada. Recuerden que tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en Expansión.com y en nuestras redes sociales. Pueden escuchar este podcast en Spotify, iVoox y Apple.